Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 225 Y bueno, para este capítulo tenemos un montón de novedades, vamos, un montón y de hecho muchas de ellas no me las esperaba En primer lugar tenemos el evento progresivo Isla Bosque Oscuro como el siguiente evento disponible Lo tendremos disponible durante una semana y bueno, es un evento en el que el monstruo nuevo es Alpha Clivias Un monstruo que de momento no he visto sus estadísticas en la wiki porque no lo han terminado de poner Pero han hecho un resumen los de Social Point aquí en una de las noticias que ahora vamos a ver a continuación Que está en inglés, os lo traduzco para el que no lo entienda y tiene bastante buena pinta Por lo que pone aquí dice, este atacante, vale, es un atacante, puede arruinar a cualquier rival con sus ataques de robo de vida Puede envenenar y noquear a un, o sea, en un movimiento mejor dicho, no dice exactamente si es grupal o individual Pero bueno, un movimiento con esas dos cosas ya está bastante bien y más teniendo en cuenta que es atacante Que tampoco te hace falta tener muchos grupales ni cosas por el estilo con noqueo Y puede también aplicar un contador de muerte de tres turnos, lo cual hará pues eso, ¿no? Bueno, dice un contador de tres turnos que hace que después de esos tres turnos pues mueran todos O sea, que imagino que será un contador de muerte grupal Y luego dice que en su habilidad especial tiene posesión grupal y además hace mucho daño Así que ese es el resumen un poquito de Alpha Clivias Evidentemente, antes de decir si es bueno o es malo, merece la pena o no merece la pena Hay que ver estadísticas, si tiene muchos ataques, si tiene pocos, lo mismo para los ataques Si tiene los ataques quitan mucho, quitan poco También habría que ver si ese veneno con noqueo es grupal, si es individual, vale, porque todo eso influye Pero la verdad que por lo que dicen aquí tiene buena pinta Y teniendo en cuenta que es el único monstruo nuevo del evento y que es de los últimos Yo creo que va a ser buenecillo, por lo menos me lo espero bastante bueno Y bueno, es una fusión claramente entre Clivia y Enipiast Yo de hecho cuando lo vi en el directo que hice antes de ayer, que la gente me lo comentó Me dijo, Mipo, mírate el Mostakaran que han metido un nuevo monstruo Lo miré y dije, anda mira, seguramente sea del cruce entre estos dos Y no, al final ha resultado ser que es de un evento totalmente nuevo Que aún así digo una cosa, el evento este es reciclado La Isla Bosque Oscuro realmente es un evento que ya lo pusieron una vez, si no me equivoco Vamos, no sé, llamadme loco, de hecho lo voy a buscar en internet Porque me suena bastante, bastante de que este evento ya estaba en el juego alguna vez A ver, voy a buscar Monster Legends Bosque Oscuro Yo diría que sí, que ha salido alguna vez, pero me suena Sí, de hecho, mi capítulo 84 de la temporada número 2 va sobre esa isla Así que sí, esta isla ya ha salido De hecho, mira, acabo de encontrar la imagen de la isla en internet Vamos, subida hace un montón de tiempo Y los premios en su momento, no sé si serían los mismos O sea, en esta isla es donde se podía conseguir posiblemente a Megaosteum la primera vez No sé si lo repitieron ahí, pero bueno No me acuerdo ya Pero vamos, teníamos de premio Megaosteum Monster Clutch, Ouros, Nemestrinus, Wisteria O sea, esta vez los premios no son los mismos, pero lo que es el islote sí De hecho, ¿se repite alguno? Creo que no No, no se repite ninguno Ah, bueno, sí, un Megaosteum, un Megaosteum que fue el último premio Ahora lo siguen dando, pero ahora es mucho más fácil de conseguir Así que eso, es un evento, entre comillas, reciclado Posiblemente, porque como habréis visto quizás, ¿vale? Si no, ahora os lo enseño yo Van a meter un nuevo tipo de evento que son las... Eh... Iba a decir carrera, pero no sé si llamarlo carrera Pero es un evento en el que vamos a luchar contra titanes Han puesto en el canal de YouTube, lo de Monster Legend Un tráiler Eh... Nada, un vídeo cortito, no sé si lo habrán puesto por las noticias Creo que no A ver, Meet of Aclivias Eh... Pa, 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 pa Vale, no han puesto el tráiler por aquí Pero vamos, si entráis en YouTube, en el canal de Monster Legend oficial Eh... Hay un tráiler de 16 segundos que muestra eso Eh... Un cruzbo gigante que invade un estadio cuando están combatiendo Básicamente para hacer un poquito de... Hype Para cuando salga ese evento, ¿no? Que vamos, lo están medio anunciando Así que ya se podría confirmar de que uno de los siguientes eventos Posiblemente sea una lucha de titanes contra... O sea, una lucha contra el titán cruzbo Por decirlo así Eh... ¿Y por qué he sacado yo este tema? Pues no me acuerdo Se me ha ido la pinza, no me acuerdo yo por qué estaba diciéndolo Pero bueno No sé, no me acuerdo por qué era, pero bueno Tengo por aquí también la recompensa de la carrera de equipo Que al final, pues, pude conseguir Hay cursos al 130, Harusami al 110 y las Elementium, ¿vale? Quedamos primero, dimos 36 vueltas justito Y aquí tenemos, pues, mi recompensa individual De haber conseguido 3400 puntos Que de hecho, tío, eso es algo que pienso siempre Debería de darme más puntos Porque yo pagué como 500, 600 gemas en misiones de épico En cambio no tengo tantos puntos Porque es que esas misiones dan poquísimo Las misiones que dan muchos puntos Son a lo mejor la de hacer runas O bueno, realmente esa no Más que nada son la de Eclosionar huevos y hacer todas las eclosiones La de cruzar el primer miembro que cruce tanto No sé, cosas que yo no hacía Porque tengo las dos ranidades llenas Y en cambio pagar una misión de épico me parece mucho más Difícil, por así decirlo Que completar una misión normal De el primer miembro que cruce siete comunes O algo así Que eso realmente lo hago hasta yo con la cuenta pequeña Y de hecho, por eso, con la cuenta pequeña Siempre consigo más puntos que con la grande Porque hago esas tonterías de misiones ahí Y a lo mejor la grande la utilizo para pagar gemas Así que eso es algo, tío, de las carreras que deberían de cambiar A ver, no tiene mucha importancia Pero me siento como infravalorado Después dice la gente Madre mía, solamente has conseguido tres mil y pico puntos Y yo, amigo Pues me he pagado la mitad de las misiones de los épicos Han tirado de la del partner en este equipo De hecho, lo han hecho en gran parte No me acuerdo cuánto he gastado Pero creo que he llegado a quinientas y pico Seiscientos, seiscientas gemas Puede ser Porque tenía dos mil cuatrocientas y pico O dos mil quinientas hasta hace poco O sea, fijaros que he bajado a bastantes gemas Así que ya digo Me he gastado una buena parte Porque en el equipo no había nadie que tuviese para pagar Y dije, pues bueno No pasa nada, ahora ya que me habéis dejado entrar en el equipo Me habéis dado líder y todo Para que me fíe de que no me vais a echar Digo, ya voy a pagar Voy a hacer el favor Y ya digo, para que hay unas pocas de misiones Y mientras también voy a pedir de Carlos Camino Que en este equipo sí que me están donando de Carlos Camino bastante Y eso que hay unos pocos que también Lo están pidiendo a la vez que yo Así que bueno Ya solamente me quedan veinte para crear Lo podría gastar veinte Elementions Pero bueno, de momento voy a intentar aguantar tal cual Y a ver, por aquí tengo un Nanook Que vamos a recoger Y voy a poner el siguiente Nanook Sí, voy a poner el siguiente Nanook Y lo voy a subir a las cuatro estrellas Simplemente por, bueno Ya visteis el otro día que saqué un montonazo de Nanooks Así que ya que estamos lo aprovecho Y lo subo de rango Entonces bueno, volviendo a la isla Bosque Oscuro Tenemos en este evento Ah sí, ya me acuerdo Porque había sacado yo el tema de los titanes Por lo de los eventos reciclados Eso, que como están sacando cosas Novedosas por así decirlo Seguramente están dedicando Una gran parte de los recursos O trabajadores de Monster Legends A eso, a todo eso nuevo Entonces, por eso Creo yo que han metido una carrera Premier Donde el premio no era nuevo Grey Gursus Para no tener que hacer Por así decirlo Un diseño de isla nuevo Un monstruo nuevo Por eso han metido de repente Una isla progresiva Donde solamente hay un premio nuevo Y donde Por así decirlo El Bosque Oscuro es reciclado Yo creo que esa es la explicación Porque van a intentar meternos Una actualización gorda Donde tengamos bastantes cosas Y pues los recursos van Ahora mismo Hecho para ese tema De hecho yo vamos Yo veo muy bien esa división Porque realmente este evento No me parece malo Igual que me ha parecido buenísimo El evento de De la carrera Premier Así que por mi bien Y si encima después Eso significa que traen Una actualización grande O con un tipo de evento nuevo Estupendo Así que bueno En la isla Bosque Oscuro En este caso La versión número 2 Vamos a decir Tenemos de premio a Slugger Tenemos de premio a Teashire Células de Alpha Clivias Que eso se agradece un montón Creo yo Después tenemos a Megaosteum Más células Gilitre Más células Opiuchus Elementiums Y luego el monstruo Y 90 células La verdad es que están mucho mejor Tal y como están repartiendo Los premios ahora mismo Porque nos van dando Muchas células Y yo la verdad Que lo veo mejor así Algunos dirán Pero y mi Es que a ti te donan un montón A mi no me donan Porque yo que sé Ya es cierto en parte A mi me donan más De lo normal por ser yo Pero que queréis que haga Ya que estamos Pues también podría perder Todo el rato células de Timerion O de cosas así Para rankear Y lo aprovecharía igual Seguramente me donarían De Timerion Y de todo esto Si las tienen Por supuesto Pero yo que sé Digo ya que me donan Pues voy a aprovechar Para pedir de distintos monstruos Sobre todo los nuevos Que sé que tienen Células la gente Y así aprovecho para crearlos Y traer reviews O sea es simplemente por eso Pero si os organizáis bien Y sois medianamente listos Tenid en cuenta Han dado de Carlos Camino Hace poco Ahora están dando de Alpha Clivias Pues coge con un tío Como los dos son bastante buenos Dice mira yo te doy De Carlos Camino Las 20 Y tú me das 25 De Alpha Clivias Que tienes 25 casi seguro Que estas son fáciles de conseguir Y de esa forma Pues mira ya tenéis Uno 40 Y el otro tiene A lo mejor 50 Y poco a poco Vais llegando a las 80 O a las 100 80 porque con el 21 Puedes reñalarlo Y 100 porque así No te gastas nada ¿No? Pero es que pasa Que la gente lo que hace Es que ahora Veréis como en el momento Que la gente consiga Células de Alpha Clivias Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo pide Por la alianza Y eso no puede ser Porque si todo el mundo Lo pide Por pura lógica No se puede llenar Ningún contador De Alpha Clivias Nadie llega a las 80 Que de hecho En este equipo Que estoy yo Hay como No se He estado contando Y más o menos Unas 10 personas Pidiendo de Carlos Camino Ya digo que no van a llegar A las 100 Porque a ver A mi me están donando Pero es que teniendo en cuenta Que las otras 20 personas Van a dividir sus células En esas 10 Que están pidiendo Es que no llega Si hacéis cuentas No van a llegar Porque no hay suficientes En el equipo A no ser que vayan cambiando Los miembros que van donando Y lleguen gente nueva Que tenga células Así que por eso os digo Si veis que en vuestro equipo Están pidiendo células De Alpha Clivias 7 o 8 No pongáis vosotros También a pedirlas A no ser que tengáis A alguien que sepa Que os vaya a dar suficiente Sino pedir de otra cosa Y como sabéis Que esta gente Están pidiendo de Alpha Clivias Pues tú le das de esas Y él te da a ti de otra Que a lo mejor sea Difícil de conseguir también Y sepas que tiene Intentad Intentad Esas estrategias Así que bueno Vamos a empezar ya A recoger oro Y todas estas cosas Para ir avanzando en el evento Están mirando la Monster Wiki Y de momento No hay información Casi de nada La Wiki se ha dormido de nuevo Y pues nada No tenemos ni estadísticas Ni ataques de Alpha Clivias No tenemos tampoco Cuanto de fácil Difícil es este evento Oye Solamente me han dado Un saco de oro Pero que me estás contando Hay 4 más Vale Lo normal es conseguir 5 o 6 o 7 sacos Así que a ver Si me dan más Nope Pues parece que la cantidad Máxima de sacos de oro Que se puede conseguir Es 5 de momento Podría haber entrado Lo que pienso Al evento Bastante antes Porque el evento Lleva activo ya Unas 6 horas Pero como he estado En clase No quería distraerme Entrando al juego Ni nada Y al final Pues no he entrado Pero debería Debería haber entrado Recoger los saquitos Y tal Y así ya tendría La parte de sluger Más o menos pasada Pero bueno Vamos a hacer ahora El siguiente objeto Que es de luchar El de que lesionó el huevo Seguramente lo tenga que pagar Porque no tiene pinta De que vaya a poder conseguirlo Y bueno En estos combates Pues lo que Lo típico que digo Si cambias el equipo Y salís Y entráis con un equipo De poco nivel Los enemigos van a bajar de nivel Así que ahí tenéis un truquillo Para poder pasaros Estas batallas Más fácil Vale No lo hago Para no perder mucho tiempo Que tengo más cosas que enseñar Pero es lo que he hecho siempre En los combates del laberinto Y en los combates De este tipo Para poder bajar el nivel De todas formas Cuando haga el combate Con la cuenta pequeña Que seguramente Grabe capítulo también Ahí veréis Cómo se hace el truquillo Vale Ya tenemos el inculado En este combate Y luego eclosionar huevos No sé si podré eclosionar alguno Sí que puedo Sí que puedo Puedo eclosionar un golra Por aquí Lo que pasa es que tendré Esto lleno Sí Puedo extraer No Hasta dentro de dos horas Nada Tengo que vender a un monstruo ¿Me queda alguna falla Y Melinda por vender? Creo que no Así que tengo que buscarme Otro para vender ¿Cuál puedo vender? Golcore por ejemplo Golcore es para cruzar Es el problema Es Archknight más Golcore Para conseguir a Archknight ¿He dicho Archknight más Golcore? No Estirel más Golcore Igual a Archknight Creo que he dicho Lo que no es Así que ese no lo puedo vender Porque me sirve para el cruce ¿Qué más tengo que no quiero? Erfan Pero Efran más galante Es igual a Laomu Lo que pasa es que bueno Erfan en verdad No creo que lo utilice Porque ya tengo Laomu al 130 E incluso tengo varios de sobra Así que Erfan amigo Hiciste una buena función Pero te voy a vender Así que a tomar por saco a Erfan Y vamos a eclosionar A Ignatius Y no manda al objeto Evidentemente ¿Qué me esperaba yo? No manda al objeto Así que lo suyo sería Reiniciar Bueno tengo por aquí un Golra La cosa es que no tengo espacio Para poner el Golra O se ha bugueado Se ha bugueado esto ¿No? No me sale el Golra ¿Qué ha pasado tío? O sea ¿Tengo un Golra bugueado O soy yo? O sea ¿Veis que me sale la Torre Nidal Pero no me sale abajo Para Para eclosionar o algo? No sé Pero voy a hacer una cosilla Me voy a meter aquí Un monstruo En fuego Y voy a comprar un Firesaur Si eso está bugueado O sea Ya hay un Golra Que no está En verdad Monstruo Fuego Voy a poner otro Firesaur Tienes un nuevo huevo ¿Qué pasa? ¿What? No puedo ponerlo ahí Comprar Firesaur Y se me meten en el almacén Pues vale Se ha bugueado esto En fin Voy a vender el Firesaur Vale Estaba intentando Propar En un intento De intentar De intentar Que me diesen El objeto De eclosionar huevos Pero parece que no hay forma Entonces a ver Voy a hacer una cosa Voy a terminar este cruce de aquí Vale Tiene un Mufflow Y ahora aquí Lo que voy a hacer Es cruzar lo típico O las cosas típicas Que cruzo yo Para los objetos De eclosionar huevos Que suele ser Fuego con tierra Por ejemplo Pero Pues sí Porque además Green Assaur No lo puedo hacer Porque he vendido He vendido Todas estas cosas Así que debería de hacer Por ejemplo Esta combinación Que es la que normalmente hago Cuando no tengo Comprado ni un Firesaur Ni nada Así que bueno Nos toca esperar Tres minutos Por cierto Tengo la garganta regular Todavía vale Porque estoy como Medio resfriado Así que Si veis que hago cortes De repente Es porque me voy a sonar Los mocos O porque me quedo pillado Porque cuando Me duele la cabeza Y a veces me he quedado pillado No sé que voy a decir De hecho lo habréis notado Ya al principio Que se me va la cabeza Y es por eso Porque estoy medio resfriado No tengo fiebre Ni nada Pero claro Al tener un montón de mocos Me duele la cabeza Y ya no sé ni lo que digo A veces Así que bueno Que más cosas ya tenemos que ir Vamos por parte Porque estoy viendo Que con lo resfriado que estoy Voy a resumir Peor que nunca las cosas Vale A ver En el evento Isla Bosco Oscuro Esto El objeto de Eclosión del huevo Se me está resistiendo Como ya sabéis En este tipo de eventos No se pueden conseguir Todos los objetos del tirón Sino que tienes una capacidad Máxima para conseguir Que aquí parece que es 5 En lo de recordaros Así que tendremos que esperar Unas 4 o 5 horas Para que se vayan Para que se vaya llenando Esa capacidad Y podamos conseguir Pues más saquitos El evento Teniendo en cuenta Que dura 7 días Lo normal Yo calculo que Slugger En 10 horas Te lo has pasado Porle que así Le tardas un día Lo de las células Seguramente sea instantáneo Haciendo un cruzar monstruo O algo por el estilo O sea que Yo digo que En un día y pico Has llegado a Megaosteum Y con 5 días De sobra Te consigues a Megaosteum Gratis Y teniendo en cuenta Que lo siguiente Que son células También es instantáneo Yo podría decir así De primeras Que en este evento Te puedes llevar Totalmente gratis Sin acelerar nada Te puedes llevar El Slugger El Teashire 25 células De Alpha Clivias Y un Megaosteum Yo voy a intentar Invertir un poquito Que tampoco creo que sea mucho Para también llevarme A Gilitere Y las células De Alpha Clivias Y me quedaré ahí seguramente Porque ya para ir más adelante Conseguir a un Opichus A mí no me vale para nada Porque ya lo tengo Entonces Si voy a por Opichus Es porque quiero seguir También yendo A por Alpha Clivias Y eso ya lo veo muy justo O vamos justo Que habría que pagar A lo mejor 500 gemas en total Que no está mal Porque te llevarías Un legendario que es Alpha Clivias Te llevarías a Megaosteum A Gilitere Al conseguir a Alpha Clivias Seguramente también te llevases Las 90 células del tirón Porque será instantáneo Así que no estaría mal el premio Pero bueno No me interesa quizás Invertir tanto Ya veré que es lo que hago Porque si meten objetos dobles Durante dos días Posiblemente si lo haga Pero si no Ya digo que mi estrategia Va a ser pues llevarme De forma gratuita O muy barata A Gilitere Y 25 células Y con esas 25 Pues las pediré Como siempre hago Por la alianza Igual que estoy a punto De crear a Carlo Camino Pues me crearé A Alpha Clivias ¿Vale? Esa va a ser un poquito Mi estrategia En cuanto al evento Si a alguno le interesa Saber si estos monstruos Son buenos o no Alpha Clivias No os puedo comentar Demasiado de momento Gilitere Yo lo comparo a veces Con Lao Mu No se parecen en mucho Pero bueno Son dos monstruos De planta Que se pueden utilizar Como monstruos de efecto Solo que este tiene Creo que lo mismo Un ataque aleatorio grupal Y luego no sé si tenía También una posición individual Es que no me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que lo comparaba Con Lao Mu Porque para mi son parecidos Y luego Mega Osteun Es buen atacante de fuego Pero como muchos De los atacantes No tiene nada especial De hecho este ya tiene Poco daño comparado Con algunos de ahora Más actuales Pero la verdad Que con lo fácil Que es de conseguir En este evento Pues no está nada mal Y bueno Por aquí podemos terminar Ya esto La tornidad está llena Pero como que está llena Si hay un Gol Ra Que no puedo eclosionar Vale Vamos a reiniciar el juego Que esto se ha bugueado O algo Es más Si aparece la barrita de abajo Madre mía Que lagazo Me acaba de meter Aquí Ahí voy a abrirlo Se me ha laggeado el iPad muchísimo El iPad es que está allá viejo Está para jubilarse Desde luego Así que bueno Vamos a reiniciar el juego Para que se desbuguee Un poquito el Gol Ra Que supongo que se solucionará Con un reinicio Simplemente Y yo imagino Que al eclosionar ese Gol Ra Me van a dar ya el objeto A ver Me sale ya Ahora sí Vale Lo eclosionamos El problema es que de nuevo No tengo espacio Si no me equivoco Este de qué elemento es Me da el fuego Me da el fuego Me da el fuego Hay algún hábitat por ahí Que bueno Si no aquí Vendo cualquier cosa ¿Qué puedo vender? Puedo vender algo Que sea apareable A ver que yo vea Scorpeg es apareable Pero es que está al 105 Eso lo extraigo Y no lo desaprovecho tanto Es que realmente Scorpeg es el único apareable Que yo vea aquí Ah y si hay otro No me estoy dando cuenta Bueno Backwheel Pero Backwheel Más de lo mismo Pero en verdad Backwheel La más que tiene dos estrellas Podría venderlo Más que nada Para hacer espacio rápido Porque hasta dentro de dos horas No voy a poder extraer A otro monstruo Y es que esta cosa Me da mucho coraje No me gusta vender los monstruos No sé si tendré espacio Dejadme un momentito Vale que mire Por cierto Me acaban de dar otro saco Seguramente no me los habían dado todos Y la capacidad máxima Era 6 Tiene toda pinta Habrá espacio por aquí Más que nada Porque a lo mejor Haciendo un movimiento Me ahorro vender nada Porque es que con el tiempo Voy a tener espacio Tengo que extraer de ahí Un montón de Nanukes Y de Ignatius Lo que pasa que Poquito a poco Los voy extrayendo a uno al día Y nada Es que creo que voy a vender un Nanuk Voy a venderlo Porque en verdad Esto es tontería A tomar por saco el Nanuk Y lo que voy a hacer Es que aquí uno de eléctrico Lo voy a sacar Para afuera Por ejemplo Uno que genere bastante oro Este mismo Mover Y para afuera Vale Y ya tenemos espacio para el Golra Es que el Nanuk A ver No es apareable ¿Por qué lo he vendido? Pues porque tengo 3 millones de Nanukes De acelerar cruces de VIP Y aún así Tengo ya muchas células Para subirlo al máximo Así que seguramente Ni me haga falta Madre mía la garganta Ni me haga falta Tener tantos Así que bueno ¿Me han dado el objeto O no me lo han dado? Sí, vale Ya me han dado el objeto De eclosionar huevos Hay gente que opta Por pagar las 18 gemas Estas del tirón Porque ya es un precio barato Y pasar directamente A Teashire Yo normalmente No hago eso Yo suelo esperar A que tenga un precio De 6-7 gemas en lucha Es decir Me espero ahora unas 4 horas Recojo un par de sacos más Termino la batalla de luchar Y paso a lo mejor del tirón Después a Teashire Pero mínimo un par de horitas Me espero Así que De momento dejamos por aquí La isla bosco oscuro Y ya seguiremos avanzando Más adelante Por aquí voy a terminar esto ¿Vale? Para tener listo otro huevete Rápido para eclosionar Más adelante Bueno Vamos con las siguientes novedades ¿Vale? Voy a meterme en noticias Para ir por orden Esto de la nueva isla bosco oscuro ¿Vale? Ya lo hemos comentado Lo siguiente Tenemos la mazmorra Nemesis de Talos De momento No le he echado ningún vistazo Pero bueno Dice aquí Obten gratis en las mazmorras A Talos de Island Protector El Nemesis de Metal Coge Por cierto Versión magia Coge a tus monstruos VIPs Y úsalo para tener células suficientes De Talos Y crear el huevo Recuerda Necesitas la última versión Del juego Para jugar en estas mazmorras Y luego tenemos por aquí Lo típico Cofre de Talos de Island Protector Y cofre de células VIP Por si acaso No has podido obtener A los VIPs en los cruces Así que bueno En este caso Tiene el mismo precio Interesante Ah pero garantiza 50 células El anterior creo que garantizaba 70 Pero el precio es el mismo Aún así me parece Bastante buen cofre Porque bueno 50% 50 células Yo creo que si te lo curras Medianamente bien en las mazmorras Te compras un cofre de 8€ A lo mejor no te sale Pero la siguiente si que te sale Y por 16€ Tienes un Nemesis En vez de 33€ Que es lo que normalmente vale Quizás en la versión básica No se notaba mucho Pero con esta versión Si te pasas las mazmorras Medianamente bien Te sale más barato Comprar cofres de estos Que comprarte el Nemesis directamente Y si te sale mal Al fin y al cabo Te estás llevando 50 células legendarias De otro legendario Así que ni tan mal Vale Vamos a abrir también el cofre Este gratis 70.000 de comida Y luego el cofre VIP Es más de lo mismo 300 gemas por 80 células De un VIP Pues no está mal Es más caro que un monstruo normal Pero es una forma Yo creo que mucho más barata De lo que estuve De lo que estuve haciendo yo Acelerando cruces Porque yo me gasté Un montón de gemas Acelerando cruces Y no conseguí nada O sea Tengo un Heroin Ahí que dentro de poco Lo voy a eclosionar Está con el cruce terminado Pero Heroin me salió Igualmente sin pagar gemas Igual que Nox O sea Nox me salió Sin pagar gemas Después yo quise acelerar Pagando gemas Por si me salía Un segundo VIP Pero nada Así que Visto lo visto Me viene mucho mejor No gastar gemas En estos curces Y si me llevo algo gratis Y si no pues nada No intentar ser aparecioso Y verme más cosas Porque al final Lo que hago Es desperdiciar gemas A punta pala Y bueno Sigamos con las noticias Ahora veremos la mazmorra Bueno tenemos por aquí Lo de conoce a talos De Island Protector Que te resumo un poquito Lo que hace este Nemesis Pero ya vimos el análisis Hace tiempo en el canal Tenemos Team Shop Update Que esto Entre comillas No me lo esperaba Pero si porque Me fijé hace poco De cuando terminaba Y vi que hoy Tocaba actualización Pero ya no me acordaba Y no tengo ni idea De que ahora lo han puesto En la tienda Porque todavía no lo he mirado Y tenemos Bueno Lo primero General Nishan caro Bastante caro 2500 Narmis también carete Alces carete Nishan peta Un buen precio Narmis med Está bastante barato Alces pet Vale ahora Lo voy a ver todo Y ahora os recomiendo cosas Narmis bodyguard Este también barato Realmente es buen monstruo Nishan bodyguard Pixelion Killeraptor Exos kill Arnu Vale vale Y las células Y las runas Como siempre Ok pues vamos Con las recomendaciones Y muy rápido Vale para no Estar mucho tiempo Aquí hablando De aquí Que recomiendo Evidentemente Si queréis algo Dudo en especial Ni me preguntéis Compradlo Pero para el que no esté seguro Mi recomendación De primeras Es comprar Lo siguiente Darmis bodyguard Sería una de las opciones Porque es muy barato Y te puede servir Lo que pasa es que no me acuerdo Que ataques exactamente Tenías Darmis bodyguard Pero creo que tenía Algo de evasión Puede ser Era un support de fuego La verdad que puede tener Utilidad Así que voy a dejarme Que lo mire en la wiki Vale y os lo digo Bien en el caso Darmis bodyguard Que lo acabo de estar Mirando en la wiki A ver De atacante No lo veo muy bueno Eso ya lo tengo muy claro Pero como support Puede estar bien Teniendo en cuenta Que tiene bastante velocidad 3498 Nivel 100 Además pertenece a 3 libros Así que le podéis sacar utilidad Y aparte que los monstruos de fuego Como siempre digo Son normalmente atacantes Así que tener otra cosa Que es distinta Pues está bien ¿En qué se basan Sus habilidades de support? Pues bueno Tiene una habilidad Que puede dar 50% De energía a un aliado También la regenera La energía con ese mismo ataque Aparte de eso Pues tiene un ataque Que te da protección especial Que es que No te quitan vida Creo yo Los ataques de tipo especial Pero vamos No lo sé Porque no tengo Adar mi bodyguard Aparte de eso Tiene un ataque Que potencia el daño Y da precisión A todos los aliados También te puede dar Inmunidad al congelar Y que también te da Inmunidad al agua Es decir Este monstruo Si estáis viendo Que os vais a enfrentar A monstruos de agua Y que solamente Tenéis que congelarse Muy bien Porque si atacas primero Que el monstruo De efectos de agua Te aplicas el Freeze Inmunity Y el Water Protection Y lo más seguro Es que los monstruos de agua No te hagan absolutamente nada Así que por ejemplo Esa sería una de sus funciones La verdad No es de mis monstruos favoritos Me gustan muchos más Otros generales Mascotas O guardaespaldas Pero lo bueno Que veo yo que tiene Es que Está barato Está bastante barato 950 fichas Así que por eso Más que nada Lo recomiendo Porque entre todo Lo que hay barato Este está medianamente bien Lo mismo realmente Para Nishan Bodyguard Ah bueno Espérate Darmi's Bodyguard Si lo tengo El que no tengo Es Nishan Bodyguard Pues igual me he confundido Ahora que lo pienso No de hecho Este Darmi's Bodyguard Ahora que lo pienso Me lo compré Creo que me acabo de confundir Por eso he dicho Antes lo de la evasión A los que a mí me sonaba Que este tenía evasión Era el otro guardaespaldas Vale Dejad que lo mire también En la wiki Este me acuerdo yo Que me lo compré Que se bugueó Y estaba más barato De lo normal Y por eso me lo compré Claro Eso es el otro Es el otro Vale pues Darmi's Bodyguard Lo recomiendo Porque es baratillo Realmente Pero vamos Yo por ejemplo No le he llegado a dar Ningún uso Y probablemente No se lo vaya a dar Nunca demasiado En el caso de Nishan Bodyguard Me parece un poco mejor Que el anterior Que Darmi's Bodyguard Lo que pasa que Bueno Ya te vas a un precio De 1100 fichas Que es un pelín más caro Pero vamos Igualmente sigue siendo Un precio bastante barato También pertenece A tres libros Y básicamente Lo bueno de este monstruo Es que puede aplicar evasión A todos los aliados Que si evasión funciona bien Que debería hacerlo Esquivará el daño Y los efectos negativos Así que podéis utilizarlo Como full velocidad Y proteger mucho mejor De lo que protege Darmi's Bodyguard Al fin y al cabo Darmi's Bodyguard Lo único que te va a dar Es inmunidad al congelar Y al daño de agua O al daño de tipo especial Pero este te va a cubrir De todo Así que realmente Eso está bastante bien Porque aparte de eso A ver que yo vea Así rápidamente Puede dar también Damage Boost Pero sin precisión Pero bueno Realmente lo bueno De este De Nishan Bodyguard Es la evasión De forma grupal ¿Vale? Así que eso Y quita mucho menos También que Darmi's Bodyguard Darmi's Bodyguard Se podría La verdad no es una locura Se podría llegar a utilizar De atacante Pero yo le veo Poco daño para eso Así que yo Darmi's Bodyguard Lo utilizaría de support Al igual que Nishan Pero Nishan Es que únicamente Sirve para support Pero es mejor que la anterior ¿Vale? Así que Eso simplemente Alcespet No lo recomiendo Darmi's Pet Es también bastante bueno Con la desventaja Y el cuidado que hay que tener Que se puede suicidar Con el ataque especial Así que Por cierto Mertenece a 4 libros Lo cual está muy bien Simplemente tened cuidado Cuando lo utilicéis De no utilizarlo En guerras de alianza Utilizando el ataque especial Porque si hacéis eso Perderéis una ficha seguro Pero vamos Por lo demás Es un monstruo Bastante parecido Al general Darmi's Y viendo que es mucho más barato Yo optaría por comprarme La mascota mejor Luego Nishan Pet Está ya a un precio Que podría denominarse caro Comparado con lo demás 1500 fichas Pero la verdad Que es un monstruo Bastante bueno Y por lo menos No está tan tan caro Como los que están A 2500 2200 fichas Así que por ejemplo Nishan Pet Es uno de los últimos Que como ya tenía Medios subidos de rango Me terminé de subir Al 130 Y la verdad Acaba de lujo No es tampoco Una No está ni roto Ni nada Porque solamente Tiene posesiones Por lo cual En el momento Que te enfrentas A un inmune en la posesión Estás jodido O no solo eso Si te enfrentas A un Voltaic Por ejemplo Si te enfrentas A un Voltaic Con Nishan Pet No lo puedes parar Lo posees Se va a pegar A sí mismo un turno Pero ya está Se pega una pequeña Cachetaza en la cara Como diciendo Ojo Me ha dolido Ahora te voy a reventar Y después te revienta El culo Así que Nishan Pet Tiene grandes desventajas Eso sí Lo terminé Rankeando al 130 Porque al principio Estaba también baratillo Y dije Pues mira Por no muchas fichas Puedo tener otro monstruo Al 130 Que además es un monstruo de efectos Que es donde yo Por ejemplo Flaqueo bastante Porque atacantes Tengo un montón Pero monstruos de efectos No demasiado Entonces para gente como yo Que esté buscando Algo así Tipo de efectos Que no sea atacante Nishan Pet Es una de las opciones Y la otra es Nishan Bodyguard Que aunque no sea monstruo de efectos Protege muy bien Y puede darse la misma función En vez de parar los enemigos Te proteges Y ya después Atacas perfectamente Lo único que tiene La desventaja Que por ejemplo Contra Tetis O más bien Contra cualquier monstruo Que quite la energía Evasión no hace nada Porque la energía La vas a perder igualmente Así que hay que tener cuidadillo Con que te enfrentas exactamente Pero por lo demás Esos monstruos Que acabo de nombrar Son bastante buenos Para los demás Si no los he nombrado Es porque no los recomiendo Tanto Killer Raptor Como Pixelion Como Exoskill No están demasiado caros Pero son monstruos antiguos Que os recomendaría Simplemente comprarlos Si os interesa tenerlos Por colección Pero no comprarlos Para rankearlos Ni nada por el estilo Porque los tres Son monstruos Normales Pixelion es malo Y Exoskill Y Killer Raptor Para mi son normales Podría Vamos Os voy a hacer seguramente La review Viendo que ya están en la tienda Os iré traiendo reviews De todo esto Pero Para también yo recordarlo Porque a lo mejor Los recuerdo es peores De los que son Killer Raptor Me acuerdo que yo estuve Una temporada Utilizándolo mucho Pero no me llama la atención Más que los otros Realmente Pero vamos No es malo No es malo No es malo realmente Y Exoskill Tampoco es malo Pero sinceramente Hay atacantes Mucho mejores Ahora Hoy en día Si estuviesen A 900 fichas Posiblemente Si lo recomendaría Porque diría Mira es muy barato Y son buenos Pero el precio Que tienen Quizás Es un pelín Más caro De lo que realmente Vanen Pero ya está Y Arnu Por favor No compradlo No gastéis 300 fichas En un épico Y ya está Con eso terminamos El análisis De la nueva tienda De equipo Una vez que pruebe De nuevo Killer Raptor Y Exoskill Y recuerde un poquito Mi cerebro A lo mejor Os vuelvo a comentar Si merece la pena De todas formas Como la tienda de equipo Va a estar ahí Durante cuánto tiempo 25 días Me ha parecido ver 25 días Pues no comprarse cosas De momento Esperad a que yo haga Las reviews Y que mire un poquito Más de cosas Y a lo mejor Os puedo traer Una recomendación Mucho mejor Y decir Pues mira Acabo de probar a Exoskill Y no me parece tan malo Porque quizás Lo recordaba mal Y al final La gente se lo termina comprando O ver a review Le gusta igualmente Y se lo compra ¿Vale? Así que ya digo Como voy a traer reviews De todas estas cosas Que han sacado De la tienda de equipo O de la mayoría Pues así ya Lo veis en combate Por cierto ¿Me han donado algo? ¿O simplemente me han llamado? Creo que me han donado No sé quién me ha donado Ah, Morvai aquí No, que ha dicho más 5 y mismo Pues muchas gracias Para... O sea, muchas gracias Madre mía ¿Veis el refreo? No pienso Muchas gracias Morvai Y te mando un saludito Y una bendición Tío, estoy... Me duele la cabeza Un montón Voy a acabar ya el vídeo ¿Vale? No me voy a pasar nada De la mazmorra Lo siento Pero es que necesito Descansar Parar de hablar Así que bueno De la mazmorra de Nemesis Que si no me equivoco Es lo último Que falta ya por comentar A ver Mensaje no Por aquí Porque cofre mecánico Y esto ya lo vimos Guerras de equipo también Vale, sí La mazmorra de Nemesis Es lo último Que vamos a ver Que simplemente quiero ver Si es lo mismo que la última Tenemos una mazmorra normal ¿Vale? Donde podemos conseguir Muy cortita de hecho Donde podemos conseguir 10 células Luego tenemos La difícil Y la extrema Donde ya nos hacen falta Vips de requisitos Y quiero ver realmente O sea Supongo que será igual de larga Eso suena mal Igual de larga Eh... Primer combate Remiel Ranael Vale, sí Sigue un poquito La misma temática Reliquias Típico Báculos de venganza Y de sacrificio Y las más caragotadoras Seguramente hay unas pocas Pero no sé si las runas Estarán mejor puestas Que la última vez De momento parece que sí Porque no tenemos Lo típico de Vida grupal Y cosas raras Que tenían antes Que yo decía Madre mía Que podrían poner las runas De otra forma Y sería mucho más complicado Pero no parece Por lo menos Con el primer combate Que esto se haya complicado Muchísimo De hecho mira Voy a hacer el primer combate En extremo Para que veáis un poquito La estrategia que yo utilizo Aún así voy a hacer Solamente un combate ¿Vale? Porque me duele la cabeza Un montón Y necesito descansar Que quiero hacer más vídeos ahora Y... Descansaré unos 10 20 minutitos Tomaré un poquito de aire Me sonaré los mocos fuertemente Y ya seguiré grabando Seguramente mañana Haga directo ¿Vale? Uy se me ha olvidado Equipar la... Por cierto He atacado antes que yo El enemigo ¿No? Eso es un problema Sí Estaba hablando Y no me he dado cuenta Pero el enemigo Tiene más velocidad que yo Vale pues aquí por ejemplo Tenemos un pequeñito problema Que no pasaba antes Que yo tenía siempre Más velocidad que el enemigo Así que aquí ya El bloqueador de luz No surge tanto efecto De hecho Es un problemón Porque me acaban de quitar La energía y todo Con esa reliquia Vale parece que está mejor Estructurado esto Está mejor estructurado Los combates Por lo tanto seguramente Sean un pelín más difícil Este que tenía Este tenía espada en terremoto El siguiente que voy a matar Es a remiel Porque he visto que tiene Runas de fuerza Así que este hay que quitárselo De en medio cuanto antes De todas formas Habéis visto el daño Que me ha llegado a hacer Mitad de vida ¿Vale? Un monstruo que va a full velocidad O sea En estas mazmorras Conviene atacar siempre el primero Porque como te sacas nivel Normalmente Vamos yo tengo los vips A un nivel normal Un nivel humano Que es nivel 100 105 Entonces con cualquier ataque Que me coma del enemigo Como me saca un porrón de niveles Me quita bastante Así que bueno Vamos a atacar ahora A Rocantiu Pero vamos Deberíamos matar a Ragnariel El problema es que no me he equipado La reliquia de Atetis El banderín este Que me da energía Y eso va a hacer que Me voy a quedar Vamos sin energía en breve Pero bueno A Ragnariel lo mato seguro Eso no me cabe ninguna duda Pero me voy a quedar sin energía Así que tendré que matarlo con Nox A ver que es lo que puedo hacer Si tengo que recargar Si tuviese el banderín Pues no tenía ese problema Entonces A ver como lo hacemos Vamos a hacer el ataque del 75% Que siempre me gusta hacer este Se habría aprovechado mucho más En Rocantium Pero bueno Ah por cierto Siempre hay gente que me dice Mipo pero por qué no haces el grupal Pues bueno El grupal no lo hago Porque Para empezar el grupal a secas Quita muy poco Tendría que hacer el daño doble Más el grupal Al hacer el daño doble Nox pierde el bloqueador de luz Zayla ya no lo tiene Porque en mi caso Siempre está antes que Nox Y eso se resume En que mi grupal Mataría a Zayla Y mataría a Nox A no ser que lo haga sin potenciar Que en ese caso Solo mata a Zayla A lo que quiero llegar Es que el grupal A no ser que sepa Que vaya a matar a los tres enemigos No lo hago Y en este caso Como sé que se va a quedar Un Rocantium vivo Quiero que Zayla sobreviva Porque Zayla es la que va a poder matar Bastante fácil a Rocantium Pero bueno Otra opción era Hacer el grupal Directamente sin nada A ver si mataba al otro Y quitarle después Un 75% de vida a Rocantium Pero ya he visto Que no hubiera servido de nada Porque Rocantium Me mata a Nox De un golpe Así que Por eso Básicamente lo hago Vale tranquilos Que no se me olvida Que Nox tiene un grupal Muy potente Pero Hacedme caso Que cuando siempre hago El ataque del 75% Es porque tengo Más que comprobado Que ese ataque Quita más que el grupal El grupal Me sirve para poco Así que esa es la explicación Y no sé si me voy a poder No sé si me voy a poder Pasar este combate Vale Ya os lo digo Ah y otra cosita Me habéis dicho un montón de veces Que si cambio la velocidad De la mazmorra Así super mega rápido Cuando me noquean O cuando hace algo Se buguea Y los turnos se vuelven locos Yo que sé que me habéis contado Ya sé que existe ese bug Porque me lo ha pasado Un montón de gente por vídeo Pero no lo voy a hacer Porque me parece algo Guarro y indigno Si alguno lo quiere hacer En su casa Sin que le vea a nadie Me parece correcto Lo has hecho tú Allá con tu conciencia Que no es que yo me vaya a sentir mal Pero está feo que yo haga eso En un vídeo No sé Vamos a jugar limpios Ni lo voy a hacer tampoco Fuera de cámaras Aparte que para hacer eso Necesitaría también Un monstruo que noquee O que haga algún efecto negativo Y no tengo ninguno Que sea VIP Así que No puedo hacerlo Tampoco me entera muy bien De cómo se hace Pero sé qué truco me decís Porque lo he visto A gente haciéndolo Así que bueno Menos mal que Rocantium No me ha matado a Zayla Porque si no Está tú que Valgar Va a cargarse a este tío Y va a estar jodido Pero bueno Parece que voy a poder completar El primer combate De la mazmorra extrema Y como os comento No voy a hacer más combate Porque además mañana Quiero hacer directo Y en el directo Vamos a intentar pasarnos Posiblemente Las primeras mazmorras Y la segunda La fácil y la media Y hagamos otro directo El sábado O el domingo Ya ve cuando tengo tiempo Para pasarnos la mazmorra extrema Lo quiero hacer en directo Porque lo que voy a hacer Es lo siguiente Haré seis combates seguidos ¿Vale? Y mientras se regeneran Los combates Como es uno cada diez minutos No sé Nos llevamos como media hora Quizás respondiendo comentarios En plan preguntas y respuestas Después hacemos otros tres combates Otra media hora Preguntas y respuestas En comentarios Y hacemos combates Y terminamos ¿Vale? Entonces queda un directo De una hora y pico Bastante interesante De responder comentarios Mientras hago los combates Así que eso Aparte intentaré con la otra cuenta Enviarme energía A mí mismo Para poder También hacer más combates Seguidos Y en caso de que yo vea Que la gente No está poniendo comentarios Interesantes Que puede pasar también Pero bueno Eso La idea es pasarme La normal y la difícil Primero Y ya después La extrema Son cuatro días De mazmorra Y lo más seguro Que en el momento Que esté acabando Los dos últimos días Activaré El templo de runas Mejolnir Para que se potencien Las runas Y sea más fácil Pasármelo Pero como para las dos Primeras mazmorras Que son fáciles No me hace falta Por eso me las voy a pasar Primero Así que bueno Dicho esto Termino ya por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Que igualmente ha sido Un vídeo bastante largo Porque teníamos muchas cosas Que comentar Y con el resfriado No pienso y resumo Peor que nunca Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!